Muy buenas a todos Aquí Andrés y bienvenidos a un nuevo video Y aquí no es el arma Vale, vamos, joder, ya han tomado B, vale Aquí han salido... Es que salen aquí, ya veréis, ya veréis Es que voy a ir por aquí, me van a matar ¿Va a ser? ¿Eh? ¿Entras o qué? ¿Pero qué pasa aquí? Vale, vale Me infiltro entre ellos Y tomo, y tomo Tomando, a ver Aquí Viene por aquí Que viene por aquí, que viene, que viene Y me mata, coño Me ha matado Joder Esto es dominación de conquista Un juego bastante más dinámico, pero dura menos Me gusta más Solo me gusta más conquista porque Está el edificio Y se cae, ya está Cabrón ¡Eh! Madre mía, si querés zeta, hijo de puta Si querés zeta Madre mía Me pongan la escopeta Me pongan mi escopeta O podéis acabar vosotros Son cabrones Claro que sí, venga Es que me cago en todo, eh Es que me cago en todo Me tiene una granada aquí Para vosotros Hasta aquí no Oh, mira Nivel 4 Ole Esto sí, eso era un crack Cabrones Granadas por todos lados ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí, salgo ahí Salgo ahí Tranqui, tranqui, tranqui Aquí hay uno Aquí hay uno Tranqui, tranqui Que yo te mato No sofrán más Joder Cómo le he dado a ese, ¿no? Me voy a comer lucidando aquí a la gente Y vosotros de que vais Campero de mierda No Joder Joder Madre mía Aquí, 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 aquí Tira granadas Tira de todo Claro que sí Ah, me ha matado uno con una granada Joder La verdad es que he notado que Se mata más con la granada ahora Antes no se mataba una puta mierda con la granada Se la tiraba a la cara Y como si nada Ah, sí, me tiras una granada Por nada, no, me muero Tranqui Ahí, 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 ahí Vale, bien Más punticos, más punticos Para el señor Andrés ¿De qué vas tú, chaval? Yo tengo aquí mi pistolita Personalizada Aquí, 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 aquí Aquí ¡Venga! ¿Qué dice? De un puto tiro Madre mía Fijo que haya disfrutado la muerte Porque... Madre mía ¡Qué falso! Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Madre mía lo que hay ahí, chaval Morir, cabrones A tomarse, a tomarse Tengo uno atrás Parecerán por aquí, creo Vale, 100 punticos Vale, me estoy hinchando ahora ¿Eh? Me cago en todo No puede ser que le dispares a un tío y no muera Los veo, pero a la vez no los veo No sé dónde están Y esto no lo puedo saltar, ¿o qué? Hijo de puta Ahí tenéis Venga Hostia No me salía el nombre Suelte que no era fanático Acabo de resolver ¿Por qué Se gastan las balas tan rápido? Venga ya Joder Voy a tener que coger el ascensor Y ir a matarte Chaval Es que le quiero acuchillar a ese tío Le voy a acuchillar Hijo de puta Venga Para tu casa A llorar a Genusar, ¿eh? Vamos allá Madre mía paliza Se está botando, ¿eh? Se van calentitos Venga, venga Tengo pistolita también para todos ¿Queréis pistolita? Veréis Ah, pues no ¡Uh! Lo he matado, ¿qué dices? Madre mía Soy un pro, soy un pro Y lo sabéis Entro aquí, entro aquí, entro aquí Yo entro aquí Soy valiente Y salgo de mi cargo a este Vale ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ese tío sí que es muy falso, ¿eh? Es muy falso Es la esponja Vos esponja, sí Ten cuidado que te mata a ti también Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás A tomarla Vaya paliza Que le estamos pegando Esto va a acabar en nada Nunca he acabado tan rápido en la partida Me entera, digo Uah En toda la cabeza En toda tu puta cabeza ¡Eh! 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 ¡Madre mía! No me ha dado tiempo a reaccionar ¿Qué pasa aquí? Vale Venga, vamos a por ellos Están aquí, tío ¿Queréis ver? Está aquí Mátalo, tío Ese huevón Vale, a ver, no sé dónde están Están ahí, vale Está más marcado, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? A veces es muy falso esto, eh ¿Qué pone aquí? Yo qué sé pone ahí Yo qué sé 19-11, ole Ole por mí ¿Qué quiere? Anda Vete por ahí, mensajito Estoy matando, coño Tengo que matar Eh, madre mía Vaya, tío Vaya, tío Madre mía, cómo lo he esquivado, ¿no? Vale, vale, vale Hemos ganado 2-2-2 Mira, eso es saltando ¿Qué hacen? Dios, cómo no pueden hacer eso Ah, vale Que está todo el mundo celebrando la victoria Vale La victoria de Estados Unidos Contra China Vale Venga Es que he subido de nivel Shotguns Hotguns Medalla De AK-12 Y bueno, vale Espero que os haya gustado este gameplay Que ha sido bastante bueno 19-11, el mejor de la partida Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos por el canal en otro vídeo Está la demo Ya Creo que ya Ya cuando suba este vídeo Ya no estará la demo Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós